¿Qué tal, Raiders y antagonistas? Bienvenidos al primer capítulo de Inside Raiders del año. Como ya sabéis, en Mercury Steam llevamos un tiempo trabajando en una serie de cambios que queremos introducir en la economía y en el sistema de progresión de Raiders of the Broken Planet. A lo largo de estos meses hemos recibido muchas peticiones a través de nuestro foro oficial y de nuestras redes sociales. Y hoy precisamente anunciamos el primer cambio importante para el juego, la misión de la semana. Hasta ahora los jugadores que no poseían las campañas premium de Raiders of the Broken Planet podían acceder al tutorial y a la campaña gratuita Eternal Soldier. Pues bien, a partir de ahora pondremos a disposición de los jugadores una misión más de forma gratuita. Esta misión rotará cada semana, de modo que los jugadores que no tengan las campañas premium puedan jugarlas e incluso combinarlas con el sistema de invitaciones que introducimos recientemente. De esta forma, una semana podrá jugarse en shock, otra semana un puñado de arena, otra de mecha corta y así sucesivamente. Pero esta iniciativa no solo está enfocada a los nuevos jugadores. A la hora de ponerla en marcha también hemos pensado en el hecho de que será más fácil conseguir las distintas recompensas que están repartidas por las misiones de Raiders of the Broken Planet gracias a la mayor afluencia de jugadores reduciendo además los tiempos de espera. Cada lunes anunciaremos en nuestras redes sociales cuál será la nueva misión de la semana. Esperamos que os guste y que sirva de precedente para los cambios que están por llegar al planeta roto. Gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.